Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay, qué nos dicen las cartas. Vamos a usar este mazo y aquí veo qué otra cosa sacamos de aquí. Vamos a ver qué sale. Ya veo qué oráculos o tarot usamos, dependiendo de lo que salga. Gracias por acompañarme. A las personas nuevas, bienvenidos a los que están de regreso. Bienvenidos también. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Recuerda, esto es entretenimiento, es tirada general colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. La membresía de este canal ahora está en Patreon. Por allá puedes encontrar extendidas horóscopos y más. Esta va a traer extendida. Cuando acabe aquí, se abre por allá. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A la madre, a la madre. Tenemos Renzo. Ok. Es mutuo. Tenemos barreras. Bueno, esto fue algo en el que pasó, pero no se vio nada. Esto veo como que alguien te frenzoneó, te tiró como a los amigos, a las amigas y no hubo nada, no pasó nada, no pasó mayores más que eso. Espérate tantito. Espérate tantito. Espérate tantito. Espérate tantito. Espérate tantito. íntimamente y después va ahí como one night stands le gusta tener quizás esas conexiones de una noche esas conexiones que no llegan a ningún lado sin ataduras sin nada es como que esta persona quizás en su momento quizás como no te prestaste a lo que ella quería hay mejor vamos a ser nomás amigos you know yeah bueno ahora esta persona quiere decirte que las cosas son mutuas y no yo te gusto tú me gustas porque no pero ya cambiaste de opinión por lo que veo porque tienes barreras muy altas ahora tienes barreras límites no pases de esta raya ya no te interesa quizás eres de las personas que te interesa una persona pero ya cuando ves algo que no te gusta o te deja de interesar ya no hay vuelta atrás ok así pasa así pasa es normal si alguien no te muestra interés es normal perder el interés ahora esta persona piensa que eres increíblemente guapo guapa que eres increíble y se siente muy atraído atraída a ti ahora ok y piensa que puedes hacer a un lado lo del pasado porque ahora si quiere ahora si quiere intentar algo ok esta es una persona que siempre va detrás de lo que brilla más en ese momento creo que tú ya sabes qué clase de persona es este personaje y no creo que te interese realmente a darle una oportunidad esta es una persona que esta es una persona que hace las cosas a ver cuánto aguantan a ver cuánto le aguantan a ver cuánto le puede hacer a ver con cuánto se puede y uno escapar y no qué tanto puede hacerte que tú te aguantes estas cosas tú ya las sabes de esta persona es una persona que te puede prometer el cielo la luna las estrellas pero al fin del día no te va a dar ni madres ya tienes esa visión de esta persona que no le interesan las relaciones que es una persona infiel que es una persona que le gusta quizás este frenzonear a la a la que no le llena o al que no le llena y no bla 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 so esta es una persona que básicamente ha cambiado de opinión ha cambiado de opinión yeah esa es una persona que la verdad de esta persona tú ya la sabes esta es una persona que quizás te dio alas o te dio a entender algo pero era solo con un propósito tan fácil que es decir la verdad a mí no toda la gente va a decir que no si esta persona le gusta andar con uno y con otro con una y con otra está bien hay gente que acepta ese tipo de relaciones relaciones abiertas y no hay gente que acepta eso pero ya cuando la gente va por el mundo caminando y queriendo que todo mundo entre a sus juegos pero lastiman a las personas en el proceso hay el problema que se busquen gente como ellos para que tengan ese tipo de relaciones porque no si hay gente que se presta para todo y diferentes gustos diferentes sabores it's ok pero a fuerzas hay gente como esta que quiere tener lo que le gusta sin importar su estilo de vida y que no sean compatibles y que te va a romper el corazón hay gente que solo piensa en complacer sus caprichos y llenar sus placeres llenar esos huecos emocionales con las cosas y uno que les causan algún sentimiento de que ya no se sienten tan vacíos esta persona es alguien que obviamente ahora quiere decirte que es mutuo que si le gustas que si le agradas pero hace cuánto tiempo fue siento que ahora esta persona es la que va a caer en el friend zone ahora esta persona va a ser la que va a caer en esa en esa situación de que oh no solo podemos ser amigos y va a sentir como que te estás vengando pero no es eso o sea ya no te interesa y punto y ni siquiera para mí o amiga yo creo que te gusta ya esta persona tú no eres una persona como las que ruegan es como que ok no quieres ok bye peace ahí nos dimos adiós amigo adiós amiga no es como que tú te vas a quedar ahí torturándote porque no me hizo caso porque no me quiso porque no le guste en que falle no si no le gusto whatever si no no si no quiere whatever to fucking tomorrow you know no es como que te quedas clavado clavada porque alguien te friend zoneó tú calmado calmada te vacía ahí nos vimos no pierdes nada porque no hay nada no hubo nada simplemente haces tu idea de quién es esta persona ya hay personas que según son tus amigos tus amigas y luego quieren algo contigo eso es igual que desagradable que si alguien te da alas y te te hace proposiciones a futuro y que puede pasar esto entre nosotros o va a pasar eso entre nosotros y resulta que solo que tiene una costón o pasar el rato hay gente que solo quiere platicar ni siquiera quiere nada y te hacen creer que buscan o quieren algo serio pero en realidad solo quieren matar el tiempo con alguien tú eres una persona que no eres una persona que no te interesa mucho como saberlos porque es de las cosas tú nada más ves las cosas por lo que son y ya punto hiciste esto hizo esto ese es el resultado tan tan that's it that's it si tú eres una persona muy atractiva estás en tu poder eres una persona independiente sabes lo que quieres sabes darte tu lugar pones límites eres líder de tu propia vida la energía de la reina de bastos de esta manera es una cosa algo muy positivo ok me gusta es como que una cosa de ti es que eres una perra empoderada un vato chingón esta persona está mirando lo atractivo atractiva que eres que antes quizás no lo veía de esa manera como las posibilidades de una relación ahora si las mira por alguna razón yo no sé qué estás haciendo diferente o qué cambios han pasado en tu vida pero ahora si te está mirando como alguien que vale la pena ahora es como que que pusiste barreras es como que ahora si quiere y ya salió su intuición le dice que ya no hay chance su intuición le dice que ya no se puede su intuición le dice que ya la cajetió que ya no hay vuelta atrás pero esta persona todavía quiere tomar el riesgo el chance de quizás revivir la situación de recuperar este lo que nunca se vio básicamente es como que yo sé que en el pasado no te quise dar chance en cuestiones del amor porque yo tenía otros planes o tenía esto o tenía lo otro pero que crees ahora yo creo que si se puede bueno esta persona es alguien que quiere tomar el riesgo contigo ok y esta persona siente que si no le haces caso pues honestamente va a sentir como que no sé se siente como una falla se siente como una desilusión yo por lo que veo estás esperando a alguien más maduro más madura un emperador a un emperador es lo que tú no vas a aceptar menos que eso en cuestión de una pareja no voy a decir que esta persona si le gustas y si tiene sentimientos pero no hay mucho cambio en él o en ella el único cambio que hay hasta ahorita es que ahora si quiere un chance contigo ahora si quiere una relación probablemente ahora si lo quiere intentar esto ya es de cada quien depende si realmente nunca tenías tú la intención de estar con esta persona yo veo como que te hizo pensar que iba a haber algo una cosa es tener una amistad y otra cosa es estar platicando con alguien como con índoles románticos y hay personas que hacen pensar que es algo romántico cuando realmente no lo es y no realmente no va a pasar nada solo están jugando con la mente de alguien por eso siempre es de no darle alas a nadie si no vamos a si eso no se va a convertir en más y yo entiendo cuando estamos conociendo a alguien y sabes que siempre no porque pues no veo que no somos nada compatibles pero otra cosa es tratar de enamorar a alguien para ver que tanto puedo obtener de esta persona solo siendo amigos y no solo siendo amigos y eso es lo que está mal ahora esta persona si quiere como que algo contigo pero también veo acá un emperador que también va a tomar el chance contigo hombre o mujer no importa también va a tomar el chance contigo para una relación va a tener competencia esta persona que te puso en la friend zone te friendoneó esta persona quiere venir hacia ti vulnerable ok dejándote saber sus emociones sus sentimientos ok realmente ser él o ella y decirte sus errores y uno lo como pensaba en ese momento lo que debió de haber hecho lo que no hizo no lo hizo porque quería ir detrás de otras personas también y no y tú no ibas a aceptar eso pero quiere sincerarse contigo del corazón de lo que ahora siente de que no aprovechó la oportunidad en el pasado de que no aprovechó la oportunidad que tú le diste es como que aquí ya no es te voy a dar una oportunidad aquí es dame una oportunidad you know yo creo que cuando se nos presentan oportunidades tenemos una oportunidad pero si esta persona de cierta manera rechazó tu amor ahora tú tienes que darle una oportunidad ok so que no se confundan las cosas no es como que él o ella te está dando una oportunidad a ti quiere que tú le des una oportunidad y no porque esta persona yo creo que es de la típica persona que cree que todo el mundo anda muriendo por él o por ella cree que todo el mundo le va a decir que sí cuando él o ella quiera es una persona que no sabe lo que quiere y cuando quiere algo lo quiere ya puede decir que no lo quiere todo lo que quiera y si al ratito dice que sí quiere que se lo den así rapidito pero acabas de decir que no no pero hace rato no lo quería pero ahora sí y lo quiero right now no esta persona siempre te dio señales mezcladas no era como que muy directo directa no era una persona que te decía las cosas como muy en claro yo creo que hablaba en código y después hacía unas cosas que parecía que sí quería estar contigo y luego hacía cosas que parecía que no hacía cosas que parecía que sí te apreciaba y hacía cosas que parecía como que ni siquiera se conocen eso es una persona muy manipuladora por lo que veo muy chantajista es una persona que obviamente no sabe lo que quiere no sabe lo que quiere no sabe lo que desea no sabe es una persona muy confundida y creo que en el pasado pues esta persona solo te te mostró ese lado de confusión si esta persona quiere ir hacia ti quiere buscarte y hablarte como dije hace ratito quiere decirte que te aprecia que te quiere conocer ahora bien de otra manera quiere que tengas la mente abierta de lo que puede llegar a ser que te des la oportunidad de tomar el chance de que no todo es tan malo de que no todo es lo que él o ella lo que te mostró en el pasado ese no es su reflejo estaba en un momento de su vida muy liberal o estaba en un momento de su vida donde no sé estaban pasando tantas cosas que no sabía lo que quería tenía tantas opciones que era fácil cambiar de una opción a otra no quería nada serio en ese momento puede pasar eso sí, sí puede pasar la gente madura y no la gente madura pero ya será tú si le das un chance o no porque a veces si tuviste la oportunidad un día no significa que la vayas a volver a tener y con la misma persona puede ser que con alguien más sí pero puede ser que con la misma persona no ok esta persona en el pasado te dio la atención suficiente para que te mantuvieras ahí solo que esta persona estaba haciendo es darte atención para que entendieras que tenía interés por ti y no te fueras con alguien más es como que te voy a dar lo suficiente para hacerte creer que quiero contigo pero no te voy a dar nada es manipulación y si tú le sacas eso o pues es que la otra vez solo decías esto y esto y esto y pues pasó lo contrario no pasó nada you know es como que ahora quiere cambiar que cambias esa percepción que tienes de lo de ella aunque fue lo que hizo como que ahora tomó un chance ahora ya no voy a hacer eso ahora yo no me voy a comportar igual esta energía está como que yo no veo a esta persona cambiada pero sí tiene interés en ti en tratar una relación quiere ver si se puede dar algo entre ustedes quiere antes te quería mantener como una opción ahora esta persona quiere que seas no quiere que seas una opción quiere que seas como la persona que está con él o con ella yo no sé cómo sentirme de esto yo para mí si algún día fui una opción para ti déjame ahí como opción toda la vida nunca vas a estar pero manténme manténme tus opciones imaginarias y a veces las personas se convierten en opciones sin saberlo por eso digo si la gente fuera honesta si la gente fuera sincera hubiera menos personas con corazones rotos por eso nunca hay que tener expectativas de absolutamente nadie no hay que esperar nada de absolutamente nadie para no pasar por rompimientos de corazón la gente que sea lo que quiere ser que te muestren lo que te quieren montar mostrar y de ahí sacas tus conclusiones es que esta persona solo buscaba amigos con derechos en el pasado buscaba amigos con derechos buscaba amigos con beneficios sexuales tú no te prestaste no le diste esa relación porque tú no te prestas para eso tú eras como la por si acaso me canso a lo mejor él o ella me hace caso no yo pienso yo pienso que todo esto tú lo miraste todo este comportamiento tú lo notaste lo miraste lo experimentaste con esta persona y tú eres like nah esto no es lo que quiero fuck that shit no veo rompimiento de corazones no veo dolor pero veo la falta de interés y veo que perdiste después tú también el interés ahora quizás tú solo ves esta persona como cualquier persona sin ni siquiera gusto físico realmente eso también se pierde de que alguien te gusta muchísimo pero hacen algo bastante desagradable que pierdes hasta ese gusto pierdes ese gusto físico pierdes esa atracción pierdes este lo que realmente veías en él o en ella ya no lo miras uno hasta los ve más feos más feas y no me digan que no que si es cierto es como que ya ni eres atractivo ya ni eres atractiva pasa pero ya esta persona creo que te dio demasiadas señales mixtas te dio demasiadas cosas que te causaron confusión siente que cometió un error ahora si quiere hacer las cosas de una manera correcta porque se ve que si quiere compromiso no veo que ha cambiado pero si cambió su visión que tiene sobre ti lo que quiere contigo ok so aquí la dejamos y para los miembros de Patreon nos vemos por allá en Patreon en unos minutos allá vamos a sacar los sentimientos que esta persona tiene hacia ti realmente que hay ahí dentro en cuestión de emocional me cuenta mucho de la historia de cómo fue cómo pasó pero vamos a indagar un poquito en qué más le sacamos de esta persona emocionalmente de qué es exactamente lo que quiere contigo y a ver qué más sale ok bendiciones y nos vemos allá en Patreon bye